Contigo Hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Contigo Las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Mi vida nació contigo Y sé Que tienes un corazón valiente Un alma fuerte Y sé Que caminarás sin miedo Entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre Mi amor para protegerte Contigo Las horas se pasan muy largo Tus ojos me llenan de encanto Y la luna brilla por ti Solo contigo Mis risas tienen sentido Y hoy que estás aquí conmigo Sé bien Sé bien Mi vida nació contigo Y sé Que tienes un corazón valiente Un alma fuerte Y sé Que caminarás sin miedo Entre la gente Y sé también Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Si un mal llega a sorprenderte Y la luna brilla por ti 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 Si un mal llega a sorprenderte No temas porque tendrás Por siempre Mi amor para protegerte Si un mal llega a sorprenderte 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 Si un mal llega a sorprenderte